Biblioteca Central, Universidad Pedagógica Nacional Es una base de datos por suscripción, es decir, la Universidad Pedagógica Nacional cancela un valor para que la comunidad académica pueda acceder a sus servicios. Esta base de datos contiene información bibliográfica y recursos de análisis de información que permite evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Su finalidad no es proporcionar texto completo de los documentos que alberga, sino proporcionar herramientas de análisis que permitan valorar su calidad científica. A este proceso se le conoce como bibliometría. Permite acceder a los registros bibliográficos de diferentes bases de datos a través de una única interfaz. Es una base de datos referencial, es decir, esta base de datos no alberga los documentos en texto completo, pero le permite al investigador direccionar o referenciar la fuente que contiene el documento. Su contenido es multidisciplinar y proporciona información de alto nivel académico y científico.